¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Qué gusto Desde Super Usa TV Y no, 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 no están equivocados El que está al lado mío Es el cinco veces Ganador del Grammy El señor Jorge Celión Pero de eso y mucho más Vamos a hablar en el programa de hoy Quiero darle un crédito a un hermanito del alma Desde hace muchos años A Ponchito Castro, tu manager Que nos acercó, gracias Ponchito De verdad, en nombre de todos los colegas Alrededor del mundo Jorge, cinco Grandes, cuando Desde esa foto de Oye, mamá En la escuela hay un señor Andraba provinciano Le dice, oye mamá Desde esas canciones Que la gente le puso otro nombre con cariño Oye mamá, en la puerta Hay un señor Desde ahí, pues, decidimos cantar vallenato O no sé si el vallenato me escogió a mí O yo escogí al vallenato, pero igual Nacimos en Villanueva Donde, pues, de allá Vecino de toda la dinastía Romero, de Gidio Cuadrado Sobrino de Daniel Celedón Era lo más fácil Se fue por la línea y más fácil Cantar vallenato Sí, no, pero aparte de eso Como dijo Te anunció hace unos días Un locutor En Miami Digo, Jorge Celedón Es para el vallenato Lo que Mar Antonio Es para la salsa Wow No, no, en serio No sé que digan las palabras mayores Palabras mayores Yo sigo estando de acuerdo con eso Yo sigo estando de acuerdo con eso Yo le dije que yo estaba de acuerdo Se lo dije a él Estábamos hablando ahí Estaba Cano Hernández Quien aprovecho Aprovecho de ir a darle un saludo Porque si no A José Hernández Cano Que lo vas a conocer el domingo aquí Claro Un abrazo bien especial Y espero que lo reciban Con los brazos abiertos aquí en Colombia Y bienvenido Pero Ben, tú eres muy modesto en eso O sea Tú como que no te has creído todavía Todo lo que has ganado Y lo que tú eres Tú eres muy tranquilo Lo que pasa es que Por ejemplo En el caso nuestro de vallenato Tenemos tanta gente A que agradecerle Que fueron los primeros Que abrieron los caminos Por ejemplo Hermano Zuleta El binomio de oro Rafa, Irra Jorge Oñate Beto Zabaleta Daniel Cedón Silvio Tengo una Mucho Mucho agradecimiento Más bien en vez de De ponerme a la par de ellos O algo Si son los que me han enseñado Lo que yo he mostrado En mi vida musical Pero eres muy aterrizado Antes de que vengan Mis compañeros en la ronda Eres muy aterrizado Hace unos días Teníamos a tu tío Daniel Que estaba aquí con nosotros Que le hicimos un homenaje A Daniel A Daniel Y Daniel Ustedes guardan La perspectiva Siempre de personas Muy tranquilas O sea Van Hacen su show Hacen sus cosas Vuelven a su mundo Tranquilo De familia No se les ve Nada de extraño O sea Verdaderos profesionales De la música Igual yo me divierto Con esto Y le agradezco A la gente Que quiera tomarse Una foto conmigo Claro Esto es para compartirlo Yo pienso Los triunfos Los logros Que uno tenga en la vida Para compartirlo Con la gente que aprecia La gente que quiere La gente que lo sigue Que lo mira Bueno nuevamente Jorge Celedón Un placer para mí Verte desde la distancia Yo tuve la oportunidad De conocerte hace muchos años Quizás no recuerdas Porque son muchos periodistas Que pasan a tu lado Por supuesto Que quieren algo de ti Y de tu música Pero sí He tenido la fortuna De disfrutar tu música En varios espacios En varios escenarios Y siempre me ha cautivado Esa forma de interpretar No solo el vallenato Sino mezclarlo con la cumbia Cómo ha sido De pronto para ti Como compositor Cantante Llevar el vallenato A otro punto también Y es no dejar a un lado Lo bello que es la cumbia Que cada vez que nosotros Nos referimos a Colombia Al verdadero folclor colombiano Nos referimos en especial A esos dos géneros La cumbia Y el vallenato Cómo hiciste Cómo ha sido Tu proceso Para fusionar Estos dos géneros El vallenato Y la cumbia Han sido hermanos Siempre Siempre pues ha habido De hecho El vallenato De la sabana Y eso Que se interpreta Muy bien Por ejemplo El porro cumbia Con el acordeón Entonces no es nuevo Y eso no es ajeno La hermandad Que tienen estos dos géneros Yo he grabado Yo he grabado varias cumbias El binomio Por ejemplo En su momento Hizo mosaico de cumbia En medio de acordeones Porque se interpreta Muy bien con acordeones En la invitación En esa canción La invitación Entonces nosotros Siempre Siempre pues De alguna manera Tenemos Mucha influencia De cumbia De porro De todo Por los corraleros Por ejemplo Que interpretaron Todo eso Me hicieron muy bien Y es algo Que tú no has perdido Desde el binomio Lo que tú haces Énfasis en el binomio Desde el binomio En toda tu trayectoria Eres de los que más Quizás Ha logrado Mantener Esa bonita combinación Como esa relación Entre la cumbia Y el vallenato Estuve representando En los diferentes festivales De la región Galele Fonseca Segundo puesto En San Juan Como compositor Interpretando canciones De otro Y ya después Interpretando canciones Mías En muchos festivales Siempre estuve en Tarima Gracias a Dios Por los festivales Porque yo vengo De eso De ahí pues De ahí Porque de pronto Se me hizo O se me hace fácil Cantar song Cantar Lo más típico Merengue Song Y eso Porque yo vengo De eso De los festivales En ese espacio Ese espacio Lo aproveché Y siempre festivalé Y me fue muy bien Pero hay algo Interesante Mi querido Ojito Y colegas El tema Todo daría por ti Que grabó Patricia Terán En su momento Conocido Por todas partes Nadie sabía O nadie conoce El autor El autor está aquí Con nosotros Es Jorge Celedón Mucha gente Escucha esa canción Y no sabía Que ese tema Era de Yo vivía En Barranquilla Ya Ya estaba En Barranquilla Trabajaba Con Beto Villa De acuerdo Que yo vivía Con Daniel En la casa De Daniel Y ahí llegó Patricia Y me dice Esta canción Y me dijo Que buena canción Vas a ser Mi compositor De cáncer Así se despidió Era una bacana Como dice uno En la costa O sea Que las dos canciones Más famosas De Patricia Fueron compuestas Por dos hombres Omar Gélez Y Jorge Celedón Así es Uno de los mejores Y no el mejor Acordeonista Que ha dado La música Vallenata De pronto No ves que Porque fui Mi compañero Mi jefe Nunca me trató así Pero siempre fue Con un hermano Con un papá Resulta que Israel y yo Somos del mismo barrio Y pegan Patio con patio Y yo me crié Escuchando los acordeones De ellos De toda la dinastía Porque todos los hermanos Tocan Te volaba la cerca Podía volármela cerca Y escuchar Lo que estuvieran tocando Ensayando Todo Norberto Hidra Todo Limé Limé Todas las Notas de acordeones De ellos Pues las disfruté Desde que ellos Desde su Su inicio Y el primer acordeonista Que tuvo Daniel Mi tío Fue Israel Entonces Esta noche Amanecemos Amanecemos Para allá Y que Jorge Compositor Claro Y cuando Daniel Daniel de Israel Graba Este es el primer disco De Israel y Daniel Que suena en Bucaramanga Exacto Y ellos pues Bueno Que te puedo decir Entonces pues Estamos hablando De uno de los más grandes La música De la música colombiana No solamente Daniel Es un grande Y una gran persona Sobre todo Tiene esa humildad Y yo lo aprecio mucho Lo quiero mucho Porque tengo mucho Que agradecerle siempre Por la oportunidad Que me dio Doctor Marco Nova También seguidor De la carrera musical De Jorge Celón Espérate Espérate Quintero Yo pregunté ¿Qué representaba? Donde te deje a ti El programa Te comes En las dos horas Yo te conozco a ti ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra, Richard? ¿Qué representaba? El primer Grammy El primer Grammy El primer Grammy Todo es una emoción Cuando el hecho De ver Cuando nosotros Vemos la categoría Ya le comienzan A temblar las piernas Y la verdad Que desde la nominación Es ganancia Pero cuando comienza La categoría Ya Que viene uno Que ya uno sabe Y comienza a mirar Los compañeros Los que están con uno Que siempre comparten Claro, claro Estamos cerca siempre Y entonces comienza a mirar Hasta que Si mencionan a uno Pues no cabe de la alegría De hecho Ahorita que fue Que no fue directo Pues se vio la emoción De Carlos Vive Cuando recibió El premio Entonces Me hablaron mucho de eso Oye Se emocionan tanto Como el primero Claro Cada premio de eso Es tan importante Para uno Y es una expectativa Que hay creada en eso Y es un legado 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 Bueno Doctor Marco Nova En Miami Usted como médico Colombia Americano Y como seguidor también De la carrera De Jorge Celón Así que Se lo presento Y lo Lo escucho Y lo ve Si un placer Jorge Gracias por Este Ya te había conocido Un concierto Aquí en el Game 9 Center Aquí en Miami Con toda la parafernalia De tus conciertos Como Teniendo a un Carlos Piña En el staff Eso no lo hace Todo el mundo Eso Cuando yo veo A un Carlos Piña Metido en un staff Y digo Aquí sabe lo que está Haciendo el hombre Entonces No Yo estoy de acuerdo Con el periodista Cartagenero Ricardo Bello Ricardo Bello Qué bonita es esta vida ¿Sabes por qué? Porque también Igual que él Todavía Y Alfonso lo sabe Mi madre murió Hace ocho años Es su tía Tía Alfonso Quintero Mis gemelas Tenían tres añitos Y le cantaban Ay, 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 ay Y mi mamá se reía Con un tubo En el estómago Entonces Me da Mucho sentimiento Esa canción Cada vez que la escucho Claro que sí Bueno, está bien Y te digo Es que lo que tú lograste Con esa canción Yo sé que los tres de copa La lanzaron Está bien Y el reconocimiento Para el que la lanzó Pero cuando Jorge Esa canción Colombia está pasando Por un proceso de violencia En ese momento Muy grande Mira que es de las canciones Que se mantienen Más vigente En este momento No solamente de mía No Sino de por el Por el COVID Exacto Por lo que estamos viviendo Esa canción Enseña a valorar Los pequeños detalles Y disfrutar de la hora Que muchas veces Por nuestros trabajos Le estábamos pasando Por encima Sí Ahora por ejemplo Ahora bien Ahora disfruta más Se relaja uno Yo por ejemplo En una casa Yo vivo aquí en una casa En Bogotá Yo había muchos cantos De unos pájaros Que no nos había resultado Tanto como ahora Ahora sí los distintos Hasta le tengo nombre Ya llegó el cacique Le digo a uno Que se para cantando En la tarde Tipo a esta hora Está parándose En una antena Que ahí se pita la cama Ya le tengo nombre He tenido tiempo Hasta para ponerle nombre A los pájaros Que cantan en la casa No le pasen Esa es esta vida Te enseña a disfrutar Los pequeños detalles Que antes pues Por el afán este Nosotros cada fin de semana Eran tres presentaciones Mínimo Moviéndonos para De hecho Íbamos para los Estados Unidos Íbamos a Aruba Y Aruba y Panamá Era lo que íbamos a hacer Lo que ya estaba Ahora ya con la familia Dedicas más tiempo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Y así lo hemos hecho Hemos disfrutado Si se le ocurre A uno algo le da Y si no Póngase a hacer cualquier cosa Agarre la escoba O arregle la cama Pero haga Entonces Son cosas que uno No Disfruta Uno de los Se cayó en la bicicleta Se paró Y siguió De todo Alfonso Alfonso Y como la vida es tan bonita Mi querido Jorjito Yo creo que hay que Si conversar Porque hay que poner Las amusuras Este viernes Con tus éxitos Con tus canciones No pero te tengo una solución Mira te tengo una solución Ahí está el profesor Maritar Profe Aprovechemos un poco De la canción Más optimista Que tiene Jorge Celedón Que de por sí Es un compositor Muy optimista Esta vida ¿Cómo suena? Óyeme Mira Profe Profe Para el tren Jorge Usted le hizo la entradita Y Jorge venía impulsado Y usted me lo tapó Con el Claro Es que hay un delay En Zoom Ahí le va a llegar tarde Entonces profe Hágame la entradita Otra vez Y enseguida Se me calma Porque venía el envío De Jorjito Es que Esto es Mira profe Escúcheme Profe Escúcheme Estas son de las oportunidades Únicas en el mundo Así que No lo desaprovechen Toma dos Grabando Dice Me gusta el olor Que tiene la mañana Me gusta el primer Traguito de café Sentí como el sol Se asoma A mi ventana Y me llena La mirada De un hermoso Amanecer Corazón Si querer No puede Corazón Por favor Decilo Se le pasa el tiempo Y no Dale para ver Dale, dale Un poquito de cómo te olvido Sí, porque no sé Que todo tiene Profe Estamos frente a frente Los dos Y te confío Que hace yo con mi vida Lo que tú Has querido He dicho Todo lo que pude De mí Y aún no me quiere Y ahora vengo A despedirme Porque ya Todo ha sido Imposible Pero déjame Besarte una vez más Porque te adoro Tremendo Tremendo Oye A propósito Un saludo Para mi compadre El ermitaño Emperador Julio César Galvin Que está viendo Y yo no Me habían dicho Que está viejo Cansado Pero no sabía Como tanto Te voy a mandar fotos Bueno Viviana Un abrazo Saludos para el Empe El Empe sabe Que lo quiero Con toda mi alma Saludame a Mari Díaz Peña Que también te está viendo En Barbosa Santander Mari Díaz Un abrazo La que prepara Se lindo Bueno Viviana Viviana Robasti Bueno no Es imposible No emocionarse Cada vez que uno Te escucha cantar Hoy viernes A esta hora Así esté lejos Me dan unas ganas De tomarse un aguardientico Y escuchar esas canciones Que representan tanto Para nuestro folklore Y lo digo en particular Que estoy bastante lejos Entonces me emociona Mucho escucharte Pero si quiero preguntarte Jorgito ¿Cuál es esa canción Que tú consideras Representativa Realmente de Colombia Cuando te presentas En escenarios mundiales O sea no estamos Hablando de Colombia Sino en escenarios difíciles Muchas veces Puede ser Europa Puede ser Asia ¿Cuál es esa que tú Consideras representativa? Particularmente Me atrevo a decir Que la invitación Cada vez que me preguntan O me dicen En fiestas Por ejemplo Acá en Canadá Cuando se podía ¿No? Ahora en pandemia no Que me decían Bueno Ponte una canción Una canción colombiana ¿Queremos una canción colombiana? Yo normalmente Pongo esta vida O la invitación Porque la invitación Me parece Además Que hace un recorrido Por un país Donde te ofrece Muchísima fiesta Muchísima alegría Y la gente Queda impregnada De esa canción Pero para ti En particular ¿Cuál es? Esa es una canción Como dices Esa no solamente La invitación Que es una invitación A venir a Colombia Le gusta a los colombianos También le gusta Al venezolano Que está allá Cuando la cantamos Fuera de Colombia Es maravilloso Ver la reacción No solamente De los colombianos Porque se siente Como que Bien Viendo que alguien Invita a su país Entonces Eso lo ven bien Lo ven bien Todo el mundo ¿Sabe qué canción Llama mucho la atención? Por la introducción Que tiene Cuando nosotros Cantamos Fuera de Colombia Hay hombres Cuando hace Eso Ahí Ahí la ¿Cómo hace Profe? La introducción Profe ¿Cómo hace? Es una Es mágica Esa introducción Con la gente Cuando escuchan eso Ahí votan Sí Sí El bajo El bajo hace así Tum Ahí Flota Porque sin hablar de Colombia Tiene mucho de Colombia El pozo cañaguate florecido Y pasa Dile que Deje el afán Por favor Embellecele el camino Que pise de tus flores Al andar ¡Ay hombre! Oye Oye ¿Sabes una cosa? Viviana Aprovecho para Enviarle un saludo A tu mamá Luz Marina Bastidas Y a tu papá Que son seguidores De Jorge Celidor Mi papá lo ama Hace poco Le di una serenata A mi madre Y la primera canción Que sonó fue Es esta vida Es esta vida Estaba aprovecho Para saludar A tu mamá A mis compañeras De estudio O sea que La mamá Ella después Es una notable periodista Pero la mamá Ella y yo Estudiábamos bachillerato Mira, muy pequeño Muy, muy pequeño Bueno Me voy con mi hermanito Jader de Hoppen Hombre Que te hizo una radiografía Tuya En cinco minutos De toda tu carrera Nos toca Nos toca Porque nosotros Nos debemos al vallenato Desde hace muchos años Y nuestra vida Siempre ha estado En torno a la música Yo creo que no podía faltar En esta tarde maravillosa Porque sin lugar a duda Es la tarde más maravillosa Del mes de diciembre Al lado de Jorgito Celedón Y todo este panel De colegas y amigos Aquí maravillosos Jorgito Hemos hablado ya De diferentes canciones Pero particularmente Hay una canción Que se llama Cuatro Rosas Esa canción Fue grabada Precisamente Un año En el 2003 Antes de yo Venir a Canadá Y en mi casa Todavía no había salido Al mercado Y ya era un éxito En mi casa Porque uno de los miembros De tu grupo musical Me muestra esa canción Antes de salir al mercado Y no Este es un batatazo Esto será un éxito Y efectivamente Así sucedió Porque fue una canción Maravillosa En ese álbum Que sin lugar a dudas Pues es recordado A pesar de que tienes Muchos éxitos Pero Cuatro Rosas Significó mucho Para ese momento Del año 2004 2003-2004 Y podrías A todos los televidentes A esta hora de la tarde De Superusa Y de la mismo parlante Escuchar un poco De esa canción Y hablarnos un poco de ella Omar Gélez ¿No? Por eso traigo Cuatro Rosas En mis manos Una por cada tristeza Que te he causado Perdona Por ocultarte Cosas que eran importantes Perdona Yo no quería entender Que no podía olvidarte Esas canciones Te le hicieron Versiones El Torito El Torito Le hicieron versiones cómicas En Medellín Por eso traigo Cuatro Rosas En el carro Yo le quiero preguntar A Jorge Que ha hecho Algunos duetos Con artistas mexicanos Como Ray Libarba El Buki Joan Sebastián Que en paz descanse Hasta Cristian Castro Y bueno Con Luis Miguel Cuéntanos un poquito De estos duetos Que hiciste Con estos artistas mexicanos Jorge Bueno Cristian me invitó Se grabó En Los Ángeles En vivo De él Y tuve la oportunidad De compartir con él Gran cantante Gran persona También Cristian Ha venido mucho También a Colombia Y nos hemos visto acá Con Marco Antonio Pues imagínate Le hicimos la invitación Para hacerle una versión A una de las canciones De él Que más se prestara Para adaptarla Al vallenato Y bueno Él encantado Y todo el mundo Pues pendiente De cómo sonaba Su canción En paseo En vallenato Y ahora te vas ¿No? Sí Y ahora te vas Y quedó Muy bien Uy un poquito Un poquito Que esa Esa también me pone La pierna Y entonces se prestan Luis Ese es un trabajo Que hicimos con mucho respeto Buscando la manera De que estos artistas Acariciaran al vallenato Con una canción de ellos La que más se prestara De su largo Tray En su larga trayectoria La que más se prestara Para adaptar al vallenato Y pues ellos encantados Aceptaron Ese trabajo También ganó Gramia ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Y ahora te vas Sabiendo que nunca olvidarás Ahora me No me la voy No sé Si la he cantado mucho La he cantado con él Porque fue la canción Que más se destacó Pero la gente No, no Oye Alfonso Jorge No, bro Gracias Mi papá Saqué de mis adentros Lo que allí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía En mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuentan tanto No, me encanta No sé Yo ya la he cantado Que viene de Ecuador Muy bien Mira Jorge Mi papá Es tu tocayo ¿Saben qué hay de bonito en eso? Que él Las veces que hemos estado juntos Ha querido que la interpretemos Con la caja La guacharaca Y el acordeón Él lo ha pedido Sí, sí No, pero yo la quiero con ustedes Sí, sí Se toca montarlo Con el grupo Sí, sí Y tocarla típico Sí, sí Y encantado El público Se divierte mucho Cantando al amor Once canciones Tiene el álbum Album ganador Del Latin Grammy Además ¿A qué le cantas? ¿Al amor? ¿Le estás realmente Cantando todavía al amor? ¿Qué contienen estas canciones? Yo creo que este trabajo Le ha ido también En cuanto a eso De los premios Porque no lo hacemos Pensando en premios ¿Quién iba a pensar En medio de esto también Que le iba a ir Porque tiene una variedad De la temática De las canciones Por ejemplo Arrancamos con Se quédate mejor soltera Van a cambiarte el verano Por la primavera Con esa canción Abrimos el álbum Que es una canción Que toca la violencia Contra la mujer De alguna manera De alguna manera Cuento una historia Donde Sí, donde Como voy a aplaudir Una escena de esa Entonces un tema Diferente de mi autoridad Con ese abrimos el teatro Le sigo cantando el amor Una canción de Luis Burrola Que compuso Como te olvido Muchos éxitos De Diomedes Son de él Y me dice Cuando voy a buscar Me dice No, te tengo esta canción Se llama Sigo cantando el amor Porque yo siempre le he cantado el amor Pero nunca lo he dicho En esta canción lo digo Te gusta hasta el título Le digo Entonces pues mira Hubo acople También de entrada Con el título Los cogimos de título Para ver el álbum Y hay una variedad De temática En el álbum Interesante Javis Jorgito Para mí es un grato placer Verte nuevamente Después de muchos años Igual para ti Mi hermano Que hacía un par de meses No nos veíamos Aquí en este espacio Y para mí es grato Estar en mi casa Aquí en tu espacio Tintero TV Y sin lugar a dudas Jorgito Felicitarte Porque vemos Que cada día Sigue superándote Como persona Porque eres una persona Maravillosa La calidad humana Que siempre has procedido Y la sigues teniendo Así que yo creo Que eso es maravilloso Mantenerse humilde Porque humilde No es aquel Que tiene pocos recursos Humilde Eso va en el ser humano No tiene nada que ver Con la pobreza Como llaman algunos Sin embargo Jorgito Es un hombre humilde Aún teniendo Para vivir bien Así que te felicito Por esa sencillez De siempre Por todos tus éxitos Como cantante Como artista Como compositor Porque son más de 30, 40 canciones Existosas Que has compuesto Y a la instancia Un abrazo inmenso Así que Jorgito Desde Latino Parlante Canadá Y Superusa TV Miami Un abrazo inmenso Para ti Y muchas bendiciones Y siempre por tu apoyo Y gracias por llevar El mensaje vallenato A las demás personas A través de tu canal Y tu espacio Ricardo Bello Bueno primero Yo me uno A ese aplauso Por el personal médico Que pidió Jorge Celedón Particularmente Tenemos tres hermanos médicos Uno en Cartagena El doctor Ariel Bello Quiero que los saluda El doctor Luis Enrique Bello En Orlando Que por cierto Hoy Alfonso hoy viernes Le colocaron la vacuna Del COVID Y el personal hospitalario Y mi hermana Lourdes Bello Que está acá en Lonailan Que es nuestra huésped Y en este tema Jorgito Siempre hay un referente Como última pregunta Los cantantes referentes Las estrellas siempre tienen Jugadores referentes Los jugadores Los cantantes Los músicos ¿Quiénes son tus referentes A los que tú admiras Dentro de tu línea? Mira Por ejemplo Uno nace en Villanueva Admirando a Puente Zuleta Porque son de allá Los hermanos Zuleta Por ejemplo Y el caso mío Pues especial En cuanto al estilo Del canto Rafael Orozco Me voy más por esa línea Pero ¿Quién no admira El canto de Dios Me decía Claro Como artista Zuleta Oñate Tengo de todos Yo pienso que trataré Siempre de agarrar algo Música 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 Música